Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal Hoy toca Lucky Vlogs entre semanal Sí, y atentos porque os tengo que hacer un anuncio importantísimo Bueno, también importantísimo, un anuncio Y es que mañana, sí, sí, mañana, hoy es miércoles pero mañana, jueves Jueves 27 de octubre, sí, sí A eso de las 10 de la noche, hora española Os tengo que informar de que vamos a hacer un directo de Minecraft ¿Quién es? Mira, Lu, Exo, no sé si Staragona también Yo, obviamente, estará Chincheto, estará casi seguro Tonacho Casi seguro que Frigo, Alex el Capo Bueno, un montón de gente, un directo de Minecraft Oh, flipas, porque es un servidor de Minecraft Pero es que lo mejor de todo es que vamos a sortear una cosa así súper mega polluda ¿Sabes? Algo así como un ordenador Pues nos dejo con los lackeys, venga, mañana hablamos Chao, espero que os guste y que le deis muchos likes al vídeo Allá vamos ¿Listos todos? ¡Listísimos! El armario, el león, la bruja, la palangana La palangana y la morsa Y el microondas, tío, para cantar cosas y tal El horno Gracias, Lucas A mí me dijo lo mismo, pero que mentiroso No, no, porque somos lo mejor de todo Tú sabes, ¿no? Ojo Yo pensé que era yo la mejor Vaya buena Vaya buena No, 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 no Ojo que tengo un troll de cien, eh Mira Te vaquia algo, tío, te vaquia algo Ah, sal, sal, tuyo, 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 tuyo Pau, vamos Pau, mierda Pau, bebe Que os ha salido un troll de cien, tío Nada, todavía Un mojón, un mojón A mí también Rompe, rompe eso, por favor, por la gloria de tu madre Estoy, estoy en ello, compañeros Vaya Espirao Vaya Pau Espera, ahora no me rompo yo Espera Ahí va, ahí va, ahí va Rompido De nada, eh Perfecto Lo que necesites Super Superman Es que no se lo pedí, pilla Es que ahí el Miguel nos dice cosas raras que no comprendo Tengo una cosa para vosotros, jugadores El que Que quieres Cuéntame un chiste Si, si es malo Te regalo una cosa Para ti es fácil decirlo Si Se ha caído la cabeza por la banterilla Y dice Y dice Mira mamá, un árbol Mira mamá, otro árbol Mira mamá, una antio Antio Vaya Pati Noooo Enhorabuena Dale boliño, dale Haz que acá con él Soy el único Que tai 거기 Otros chistes O sea que A mí me ha gustado mucho No está mal Ha sido muy bueno Para ti É fácil decirlo Me gustó un montón A mí también Y el del jajajajajamón también Ese es un classic Y el de ya de ya estel Eso lo viví yo Oye, es que Llamé a ya estel Oye, no va a to Ose habla de eso, pero os acordes Antiguamente cuando Skype podías llamar A sitios patrolearles de forma gratuita Aún se podría, yo creo Venga Sara, eres verdad Yo me acuerdo de llamar a pizzerias a Colombia Y cosas así Pero que mala gente eres Llamaba a pizzerias de Colombia Y les ponía a Will Smith En el centro de Bel Air ¿Qué pasa, Jazz? ¿Qué pasa, Jazz? Yo llamaba a un número random Y me lo cogían Y normalmente es alguien del pueblo Si, diga Hola Antonia, eres tú Antonia Y yo cogía y ponía el Estacionador de voz Y digo, Encarni, ¿cómo está? Y se empezaba a reír Y yo, jaja, jaja, ahí con los amigos Era lo mejor eso, tío Bueno, también hay Vídeos en mi canal de yo trolleando Para tomarme una pizza en Minecraft Madre mía, buena No te oigo nada Robocop, ni nada ¿A quién? ¿Y ese casco? Pues eres tú, compañero Soy yo, soy yo Me estoy convirtiendo en Robocop En la cara, LOL Has dicho LOL pero con más retraso LOL Ahí va, ahí va, mira, mira Mira, mira, mira ¡Hostii! ¿Por qué a vosotros salen cosas a mí, no? What do you have? What do you have? I know you have pitch Corre A lo mejor me sale una pizza de ahora y se termina la partida Vale, jugador O me sale a mí O me sale a sala y se termina la partida A ti A ti no te que salir de aquí A Bueno Vale, o te sale un illuminati O que te... U la... Mira, mira, mira Eh, 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 eh Eh, 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 eh Pizzas Bueno Compañeros ahora te suenan pizzas tio mis pizzas pero lucencio el full innes luego se va a bajar al gimnasio el full innes lucencio que me des mis pizzas y yo comparte joder macho nunca me invitas a nada es que nunca me invitas a nada discusión de pareja nunca me invitas a nada me da la pizza al niño eso muy bien ojo un esquereto con pistola si aun me acuerdo de algunos capitulos del correcaminos marca acme lo mejor era lo de marca acme seguro que hay lucky blocks acme seguro con acne acme si alguien se hace lucky blocks que hagamos acme con nuestra cara no no cosas guays cosas guays de cox pero yo quiero un lucky block que sea personalizado en plan wow wow eso por ejemplo ha sido acme tío hombre estaría guay la verdad es que tengo una light sword ok 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 que lagazo niño ya me he quedado sin block que es otra vez gracias lu tío eres un genio tremendo tío ostia una mechera con fuerza ostia mira nada porque el lume la ha roto todo yo no he hecho ese lagryblo salió solo me cago en la mierda me cago en la mierda a a a a que me matas a a a a ee he 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 heee muy bien yo voy a repartir voy a ser buen agent einem Una potita y un cartillar A ti me falta que hace Porque tienes ya tus pizzas y tus mierdas. ¿Pero qué dices, tío? ¿Eso es una invención de…? ¡Me ha salido un Lucky 100 de estos! ¿En serio? Vale, me salen una Classic World de 5,25 de daño. Madre mía, ¿qué clase de Classic es World? ¿Qué clase de Clash of Clans, tío? ¡Cock! ¡Vaya truñazo! ¡Cock es Clash of Clans, tío! De toda la vida. ¡Estáte quieto! Me piro, tío. ¡Ah, mira! Era justo lo que necesitaba. ¡Lol, hay una torre de madera gigante! ¿Ahora qué voy a hacer? Go to pick yourself. Go to pick yourself. ¡Vaya, vaya! ¡Lol! ¡Lol! ¿Tienes una ligeras peor pasada? ¿Cómo? ¿Y por qué no mueres? Porque no me mata, no me hace nada. ¿Quién es? ¡Lol! ¡Lol! Ni con la espada Illuminati, tío. Con la espada Illuminati, pero si eso mete 53.000. No, en realidad mete 666. 666. 666. Vaya. Pues me sabe mal, eh. Nada más. Me sabe mal. Lo vacilando. Vas. 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 Pues encanta aquí, venga. Encántala. Encantala. No sé algo. ¡Ay! Encantudo. ¡Pau-pao-pao-pao! ¡Pau-pao-pao-pao-pao! ¡Ah! Pero me ha roto toda la armadura, Sarah. Pero, madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mare Joseph! Muy la pechera. ¡Lala! Toma, Sarah, tia. Estás, estás... Muy irascible. ¡Date la vuelta, hija mía! Oh, tía. Tienes que quitar todas estas cosas para equiparte Que te pongas tu pollua Y que asi derrotes a la bolsa Gutiérrez Vaya mierda Esta es buena Soy inderrotable Inderrotable no Tengo un regalo para ti ¿Te hace algo? Vaya puta mierda Ah bueno si me has hecho cosas Te hago un dynamo aqui mira Oh un pozo Oh un pozo Oh bien mega el diamante Gracias por compartirlo todo Oh dropper Por que? Por que? Y se va He pasado el dropper por la piedra Te va a cagar Vale 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 Yo caigo lento Oh que novedad Como una diferencia de 3 segundos Bueno ah ah ¿Estais listos? Tiu Yo estoy aqui eh Espérate espérate 500 manzanas todas las que tengo encantadas Oh Ostras Ostras que? Uy Sara va a dar sorpresa eh La vida que da sorpresas Sorpresas Te da la vida Una monja en la carcel ¿Estais listos? Tiu Tiu ¿Preparados? Vale Listos Ya No quiero morir No quiero morir Chala déjame morir Ah no no tranquilo si pensé que eres una monja Que has hecho? Que haces? Un ejercito illuminati por ahí Que laguea mucho Que dices? Para para que laguea un huevo tio A mi no me lo hagas un cipallo Y yo demasiado guardiores de estos Mira los puedo matar y todo Y yo No se quería matar a alguien antes de morir Estoy noo Estoy esquivando illuminati Esquivame esquivame esplop Pero madre mía Goraldo No Madre mía imposible Aquí aquí como una oveja Pero madre mía Sara Ah no No me lo creo No me lo creo Que puta poción me has tirado Se llama La poción de la inversión Todo lo que tienes de bueno se te convierte en malo Oh lol Lol y esa poción Fijate como me he matado osea caí desde muy alto Desde un bordillo me maté Bueno no te harían barragil no? No 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 vaya Si pone que caí desde muy alto Vaya vaya ha funcionado la poción de la inversión Sorpresa Las pizzas por lo tanto no son invencibles Invencibles Espere mi ¡Dreamy!